Carlos Chile, ¿cuál es el balance de esta Jornada Nacional de Lucha? Bueno, la primera cosa en destacar, que hay un hecho político que a mí me parece que hay que valorarlo, hay que valorarlo porque lo hemos construido, la central se ha ido adquiriendo capacidad de ser el convocante y el aglutinador de las luchas del campo popular. La segunda cosa es que se va armando la columna vertebral de la Argentina real, de la Argentina que demanda cambios estructurales, que demanda otra distribución de la riqueza y por supuesto una solución que por ahora como punto de arranque tiene que establecer cuál es el piso de la dignidad de los trabajadores, establecer cuál es el salario mínimo y establecer que ningún trabajador, que ni un jubilado, ningún docente, que ningún trabajador de este segundo cordón de flexibilización laboral que se ha construido a partir de los planes sociales, clientelares, que sostienen esta estructura, yo diría perversa, mafiosa del modelo político argentino, ninguno de esos trabajadores puede estar por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, estamos estableciendo eso, estamos construyendo la columna vertebral y por supuesto estamos en un proceso de acumulación de fuerza, en un proceso de acumulación de fuerza que constituya masa crítica, no sólo para construir la central de millones, que no es la central de millones para satisfacer nuestro ego, para satisfacer la soberbia de una central que intenta tener millones, sino una central de millones capaz de discutir entre millones y capaz de ser un cono amplificador del dolor y las necesidades y de un modelo de país que venimos reclamando a partir de la constituyente social.